Pero mire, vamos a recordar cómo van a funcionar estos parquímetros virtuales a partir de agosto en el centro de Torreón. Ponga mucha atención porque le explicamos paso a paso para evitar confusiones. Vamos a verlo y escucharlo. Se trata de la aplicación Kigo Parquimóvil especializada en soluciones smart para el estacionamiento de vehículos, misma que es utilizada en otras zonas metropolitanas y que consiste en tres formas sencillas de pago, las cuales pueden ser a través de código QR, negocios autorizados y mensajes de texto. Pero es básicamente parquímetros virtuales. Van a ser utilizados mediante una aplicación móvil en la cual tú vas a poder ingresar. Vas a anexar tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que esa es una de las posibilidades en las cuales te va a permitir pagar el estacionamiento o el parquímetro. Otra de las modalidades es mediante SMS, escribiendo las palabras TRC de Torreón más el número de placa. Algunas dudas que surgieron en relación a este tema fueron el monto a pagar por una hora de estacionamiento, el cual a pesar de ser de seis pesos en el parquímetro virtual, termina siendo la misma cantidad que se deposita por diez minutos en el parquímetro convencional. Asimismo, otra de las incertidumbres era la delimitación de los cajones, los cuales se encuentran únicamente en el centro histórico y que a diferencia de los anteriores, el usuario se podrá desplazar por toda la zona, ya que es el número de placa el que cuenta con tiempo aire. Es importante recalcar que aquí no es sobre un lugar determinado de estacionamiento. Tú te puedes mover dentro de la zona centro, cambiar de lugar, porque el que tiene el saldo es la placa, es el vehículo, no el lugar en físico. Y la tercera opción sería, va a haber varios comercios, bastantes comercios más bien, por cada cuadra va a haber lugares determinados donde tú también puedes ir a pagar tu hora de parquímetro en los distintos comercios. En cuestión de los adultos mayores o personas que no cuentan con saldo en sus teléfonos, será en diferentes establecimientos marcados donde podrán efectuar su pago y de esta manera evitar algún tipo de sanción. Pensándolo y analizándolo, muchas veces cuando vas y pagas directamente a la esquina, ya te multaron. O ya vienes con el ticket, ya en ese momento están multando. Entonces lo que queremos es que en la misma cuadra, si se puede inclusive en cada uno de los comercios, existe la posibilidad de que te den el presten el servicio. Esto les va a abrir la posibilidad a los comercios a que atraigan a los clientes. Y además de que lo traigan, se van a ganar un porcentaje. Cabe hacer mención que será durante unas semanas más que se continúe socializando el uso de los nuevos parquímetros sin cobro, donde 18 agentes viales estarán apoyando a los conductores para poder hacer uso de los parquímetros virtuales. Con imágenes de Milton Juárez, informado para Telediario, Kir Castillo.